¿Cómo se puede conducir un vehículo con exceso de equipaje? Conducir un vehículo con exceso de equipaje va a suponer un mayor riesgo en nuestro viaje. Primero, porque es más fácil perder el control del vehículo ante cualquier maniobra de emergencia. Y segundo, porque en caso de accidente ese equipaje puede salir proyectado, ocasionando un riesgo aún mayor para los ocupantes. Todos los equipajes que van en un vehículo, en caso de accidente a 50 km por hora, pueden salir proyectados alcanzando una fuerza hasta 50 veces su masa. Es decir, una maleta de 23 kg puede llegar a pesar hasta una tonelada. Muy importante sujetar muy bien todo el equipaje en el maletero y si se excede de la altura de los asientos, lo mejor es utilizar redes de alta resistencia para evitar que ese equipaje pueda pasar a la zona de los ocupantes en caso de accidente. Debemos de tener claro que el equipaje siempre debe ir en el maletero. El de mayor peso, el primero, podemos cubrirlo con una manta y con cinchas para que no salga despedido y el peso se debe de intentar distribuir lo más uniformemente posible.